Arranca el programa Juega por tu Escuela en Guadalupe a través del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado a cargo del director Javier Núñez Orozco. Se implementó estrategias para la inclusión y fortalecimiento de valores en los niños y niñas de los 58 municipios del estado de Zacatecas. Con la participación de más de ocho instituciones educativas de nivel básico, se dio inicio en su etapa regional las siguientes disciplinas, básquetbol, fútbol, béisbol, handball, atletismo y ajedrez en la unidad deportiva de Guadalupe. La alumna Grecia Alexandra Cordero Velázquez de la Escuela Fernando Soria Rodríguez del municipio de Trancoso hizo el juramento deportivo, acompañado de Gabriela Hernández González, encargada de la región 10, Pablo Arenas Velázquez, director regional y de los inspectores de educación Sergio Vargas Cabrera, Elsa Montelongo Monarres, Gustavo Díaz Sabredo, Erick Urista Salas, Iván Carranza Palache y Diana Noemí Martínez Mireles. Por otra parte, Alfredo Robles Rodríguez, con la representación personal del director general del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, Javier Núñez Orozco, acudió al municipio de Loreto a la ceremonia de inauguración del programa Juega por tu Escuela de la Región 9. El trabajo interinstitucional para la reconstrucción de paz y del tejido social ha sido fundamental con el aporte de la Secretaría de Educación a cargo de Maribel Villalpandoaro y el propio Incufides. Juan Soto Pérez, director general de la Región 9, declaró debida y formalmente inaugurado el certamen deportivo, en el que alumnos buscarán proclamarse campeones y adjudicarse el pasaporte a la etapa estatal en las disciplinas de atletismo, fútbol, voleibol y basquetbol. Competir con lealtad fue el exhorto de Estefanía Guadalupe Hernández de León al realizar el juramento deportivo, en tanto que Monserrat Becerra Vásquez encendió el pebetero.